Se traen tanto a quien te quiere, y que se enamoró de mí. Se ve bien que los dos entienden, y de los dos se riecen de mí. No crees que no le da la vuelta, pero no es que no es así. Hace tiempo que lo sé, y yo nada más, le pedí que nada. Y a pesar de su presión, le grito a un amor por mirar. Le pedí que nada, si estás, crees que no le da la vuelta. Lo que pasa es que ya no quiero a tu hermano. Y ese punto me te quiere, y que se enamoró de ti. El sueño de esto es lo que piensa, y que a los dos de ese niño. Se detiene el pobre abrigo, no sabe que va a sufrir. Solo le ha dicho a mi casa, y se puliré que ya te vas. Y le hace que él te ama, que para amarte nada más. Que para eso a él me falta. ¿Qué es que me falta? ¿Qué es que me falta? ¡Gracias!